Hola que tal gente, sean bienvenidos a un episodio mas de esto que se llama el Spider-Man Spider-Spider-Spider-Man Vamos a darle, nos quedamos en esta parte, Checkpoint Reached Dígame Spider-Man, Madre Santa No por favor, no me mates, por aqui dijeron el chiste de Este capitulo se llama Fe de Lobo contra Youtube, osea por la arena no? Si lo entendí, wey, si lo entendí, al principio como que no lo entendí, pero ya despues dije, que cajeto, que cajeto Ok, entonces Que hay aqui? No, nada Este chiste ya lo habias hecho Spider-Man Mi nombre es Spider-Man Mi sentido de la que no me dice, que aqui hay caca cerca Si hay caquita Cuantas arañitas, mi amor Cuantas arañitas como tu, mi nene Ni e oi Don, 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 don Oh, fucking shit No flow de sand, se hubiera ido a through this wall He 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 And they say I'm not a detective That drill could probably make Swiss cheese out of it But its operator must run off as soon as Arena, a ver a mi Ok 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 Ahí te voy, San Pedro Ya voy, señor, ya voy ¿Qué no veis que estoy en compadation? Voy, 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 señor, voy, voy Ya estoy aquí, si que ya lo estoy ayudando Combo aéreo de los Estados Unidos ¡Muy! Ya, ¿qué necesitas, señor? Ya acabé Aquí está, mira ¿Qué les iba a decir? Me ha faltado, este... Leer el cómic este de Spider-Man con Batman, güey Nomás no lo leo Y ahí lo tengo, nomás haciéndose bien, güey A ver Ahora, ¿qué va a hacer? Ah, caray Dice por aquí la gente Puta madre, ya voy, ya voy Quita la onda de la madre, mi amor Ok, la han chiqueado Ya veis, compadrito, ya voy Vamos, vamos, vamos Oh, fuck Puta madre Ah, que la chique Ay, ese señor, este es muy gritón Puta madre, me van a madrear este, güey Ah, que la chique No, mamó, mamó, mamó Mamó Vale madre, güey Chingao Está difícil esta parte, güey Bueno Sí, eso ya, ya, ya vimos Y este güey no deja de gritar Oh, ayúdame, espalda, por favor Oh, ayúdame, espalda, por favor No, ayúdame, espalda, por favor Ya, ya sé, ya sé Oh, ayúdame, espalda, por favor Ayúdame, espalda, no, que la chique Ah, qué la... Con permiso, por favor Ya cae ese viejo gritón A ver Ve rápido Ok, aquí vamos Señor, pero por favor, hágalo rápido Deje de gritar Voy, voy, voy Corre, corre Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Madre Madre mía, como voy a sacajar esto La madre Ay, que la chingada Carajo, güey No mames, rápido, rápido Vamos Chingao No puede ser, güey Aquí voy a estar un chingo de tiempo Voy a atacar primero uno y luego el otro Está muy cabrón No puede ser, no ¡Presente de intento! Ok, aquí vamos Ve, pinche Spiderman Pendejo, güey Oh, que la chingada Apúntale los putos barriles de mierda Ay, pinche Spiderman Es un pendejo, güey Verga, cómo me traes a ese pinche señor Verde, güey Verde, güey No mames No mames Qué pedo Dios mío Cuarto intento, güey Apúrele, viejo No ¿No? No 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 Eye Abuse are Muérete, hijo de puta Muérete, hijo de perra Ahí está, ahí está Deja de andar llamando Riata Ya sé, ya sé, pinche De Madame Sasu ¡Muerte, hijo de puta, muerte! ¡Dios mío! ¡Oh, me costó esta parte! Lo logramos porque somos muy... Logramos porque lo hicimos con A Con A Con alegría Con E Con E Con entusiasmo Con I Con ilusión ¡Mitche Spider-Man! A ver si ya apuntas chingón, cabrón ¡Ahí, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, güey! ¡Madre mía! ¡Ahí se lejó la mamía! ¡Ahí se lejó la mamía! ¡Ahí está el Tom Cruise! ¡Ahí estoy en todos lados! ¡Ah, ah, ah, ah! Sí, estoy muy feliz con ti, pero hablar de todos y en todos lados al mismo tiempo es un poco distractante. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Mamis! ¡Ah, ah, ah! ¡Madre santa! ¿El débil? Tal vez están estando en este abrigo para ayudarme Take it easy, broda Lo que estoy viendo, mi amor Pero no sé qué puede ser Ah, ok, ya vi Ah, ya le di, qué pendejo estoy Corre, corre, güey Toma No tenemos el modo Rage Pero, todo idiota, ya le habías dado Es un idiota el Chantman, güey Porque puede sacar las demás caritas Y no lo hace el güey Corre, Spiderman, corre Te van a comer, mi nene Yo también te comería, pero a besos Ay, cabrón Tiene múltiples personalidades Es como dos caras No cabe duda Que Spiderman Y Batman Hicieron bien estando juntos Take it easy A mí son regalanes Sufrido, Spiderman Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Qué estás haciendo, pendeja, Spiderman? Yikes Cuidado, ten, cuidado, ten, cuidado Quizá hay algo en este abrigo para ayudarte Sí, mi amor Ya ve, ya vi Ok, ya no entiende qué hacer Ahí está, ahí está Corre, corre, Spiderman Corre, corre, Spiderman Die Die, fucking die Está pidiendo ayuda El güey Quizá hay algo en este abrigo para ayudarte Mira, Madame Sassoon Si empiezas a decir cosas sobias otra vez De hecho, no voy a apagar la consola Ya se está poniendo cada vez Más en coquina, loco Ahí güey Caíse, culo ¿A dónde chingón lo disparaste? Soy Spiderman, imbécil Tengo un pedo muy grande Con la pinche mira de este güey Toma Oye, Madame Sassoon ¿Tú crees que algo aquí me ayude? Ay, güey Voy, 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 voy Corre, 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 corre Dale, su madre Dice la gente fede contra un video de Mexivergas Ya se, Madame Sassoon Ya se, Madame Sassoon Ya se Cállate, cállate, te callo, mi amor Ahí está Vámonos Quizá hay algo en este abrigo Ay, chingón, mandamos a su ya Cállate 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 Me gustó mucho el mundo de Mexivergas y Dallas Review Spider Rock ¡Ay, qué bonito es ganarse cosas, mi nene! Dice la gente, ¿y Deadpool? Pues Deadpool ya, ya fue, ya fue Mira, ahí está el pobre Deadpool ¿O es el Deathstroke? Sí debe ser el Deathstroke A ver, vamos al mundo del Scorpion, Doremon ¡Cómo me encanta el Spider-Man del Future! ¡Del futuro! ¡Ay, cómo me encanta! Con A, con A, con A alegría Corí Corí, con ilusión report to 121st and lex one of those fragments alchemax is looking for has been found units 94 and 98 and root all units being fired alchemax warns that the fragment may attract freakers or other what is that thing don't move hands or i can see them that can't do good cron stone i didn't even like this guy when he was human uh-huh you didn't say the magic word may i please don't shake your tail when i'm talking to you may i please security breach accelerated vision makes everything seem slower this madame muere 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 porque estos dicen say uncle porque no entiendo no entiendo la referencia a que comic que están haciendo referencia gente soy veloz soy veloz adios ahí te voy ahí te va uno san pedro decía la gente hablando de san pedro juega el este el dlc de grandes inferno cabrón un poco del grandes inferno tuvo dlc es neta ya lo miren pinche padre mató idiota solo tenías que darle al pinche soldadito que estaba ahí que pedo otra vez oh mami pinche revoltura de este cabrón a ver ponte merga ya espaderman por favor tu compadrito el otro quedó muy mal con su pinche sistema de puntería ay pobrecito si que estás diciendo bueno bueno gracias a ti que le dejamos en este episodio de spiderman shadow dimension espero que le haya gustado que le haya divertido a usted joven a usted jovana en la parte de abajo te dejo mis redes sociales por el partido todo muchas gracias bye